Fue legado que vendemos y tenía la carita de una tarnura indiscrita. Era una rechaca famosa, conductora de un programa de marquilla defensivo y muy querida por sus niños. Tu mamá la había visto en la vidriera y la telecría y cuando compró su primer sueldo, corrió a comprarse, la hubiera feliz. Venía orgullosa con la ansiada caja de sus brazos y una gran sonrisa de mamá feliz. Vos, tenés la mierda, eras tan pequeñita, por eso que te cuento. Cuando tu mamá la abrió la caja, toda la familia estábamos rodeando la cuna para producerte el defecto que nos producía. Habrá sido la granisa de mixta, con la lisa de mixta, con la emoción de tus abuelos, sí, pero una futura sonrisa que ya llenó de ternura la habitación y transformándonos a todos, entregrinos, cantores y que hablaban en idiomas crónicos, tierno de la plantilla. Volviendo a la famosa estrella del profesor y que vivimos un poco de verdad, algunos grandes historiistas comenzaron a la difamada, advirtiéndole a los padres para que no comunicaran a sus hijos, a sus niegas, como ustedes deben hacer. Y venían a comer más canciones del programa y, según ellos, traían mensajes malos. Muchos secretarios de esa abuela de la ventura que causaba la prensa y otros tantos, como sus tibes y, sobre todo, la familia, a quemarán de todo por ella producto de una mala competencia. Pero yo, debo confesar, que antemadura me fui a la iglesia, busqué a Valentín y, cuando volví a decidir a protegerse de todo mal, tomé la puñe, la puse a la teleta de baño y le hice un primer baño de inversión. Ya estaba crítica. ¿Qué le pasó? Preguntó su madre a la verdad que usted va a ser duro y con el divertido se dañó. Se me cayó la madre. Me quedé tomando un piso. Dije, como un chico asustado por la pata. Como todo pasa en esta vida, la desfamación pasó y la blanca siguió a mi lado junto a otros juguetes. Pero siempre ella fue tu preferida. Ayudó para que vos dieras tus primeros pasitos. Te parábamos contra la pared y a cierta distancia te llamábamos con la muñe y vos, en el intento de tomar de las manos, comenzaste a caminar. También fue tu copiloto en el triciclo. ¡Cuántas caídas! Ya en esa etapa de tu vida, la pobre parecía la que tuve un párpado y el desgaste de los zapatitos a rozar todo el día el rizo con los paseos de triciclo. Los momentos más trágicos los pidió cuando a tu abuelo se le ocurrió hacerte una linda vaca de su hogar que pendía de un frondoso paraíso. ¡La pobre! Cuántas caídas sufrió en sus vidas y venidas tan mal sentada arrastraba su cabeza. Y fue en uno de esos nombres que perdió en uno de estos. Pero ella seguía sonriendo cumpliendo su misión de compañera inseparable. Ya sea en la ciudad alta, en el triciclo o en la vaca, siempre con el monedero, pero su espíritu la aventurera lo soportaba. Cuando se prendió la luz eléctrica y un tierno beso en mi mejilla besa con la máquina. ¡Hola, abuel! ¿Qué te gusta? ¿Por qué esas lágrimas? No, nada mejor que estás haciendo. ¡Vengo a contarte lo que me pasó hoy en el parque del sol! Un tipo de eufónico. El parque, sí, abuela, no pedía que no conocesse el primer parque hecho en el terreno con el pescado de residuos. Sí, cómo no. Si no, no se deja de crecer. ¿Y qué te pasó? Contame, Ana. Contame. Bueno, yo estaba sedentada pensando que tal vez niñez, niñez, pero sin querer estaba haciendo felices a los niños visitando a la luna de los juegos. Cuando pronto veo una niñita humildemente vestida, pero muy pronija con las manos y los zapatitos a la cama. Con las manos y los zapatitos a la cama, por favor. No podía creer que pareciera la niñez que tenía. Se volvió. Era solo una fantasía. Pero no pudo que me asentiera porque nací. Era igual. Entonces, ¿qué es la que era? Hola, le dije. Qué linda es como ella.